La devolución viene vidrio, gol, gol, golazo de la chiva, golazo de vidrio, se va al frente, le pega con... La devolución es precisa por parte de Omar Bravo y luego el zurdazo, se voltea el gallo, pero no puede tapar la pelota y le sale esquinado, difícil, imposible para Cristian Martínez, golazo de vidrio. Pero golazo, ahora la devolución Santi lo dejan solo y él aprovecha perfectamente el espacio.